La etapa 18 del Tour despertó gran expectativa por lo que pudiera suceder con Rigoberto Urán, pero fue el nariñense Darwin Atapuma quien a 6 kilómetros de la meta se puso al frente de la carrera haciendo ilusionar a los aficionados. Las etapas muchas veces ellos le ponen empeño pero también se encuentran con muchas dificultades también en el terreno. Luego vino el ataque de Frum y el contraataque del antioqueño Rigoberto Urán, quien a pesar de no descontar tiempo hace pensar que aún se puede hacer mucho por el Tour en las tres etapas que restan. Puede llegar, ganarse una etapa, ganarse unos segundos de bonificación, o sea la cosa está muy apretada todavía, se puede soñar todavía con el Tour. Fue una etapa emocionante en la que los escarabajos volvieron a demostrar que estamos en uno de los mejores momentos del ciclismo colombiano y quienes son testigos de ello lo agradecen. Hoy por hoy el deporte ha sido muy apoyado, muy tenido en cuenta. Aquí en Colombia hay un gran semillero de ciclistas. Quedan tres días de Tour en los que la posibilidad de ganarlo está viva y si no, por lo menos las emociones están garantizadas.